Que eterna son mis noches, que lentes mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es un mal empeño que yo te olvide a ti Como esas golondrinas buscando primavera Así niña hechicera un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir